Están ahí con sus luces, tan solo son tres minutos que voy a cantarlo, no es para que se pongan celosos. A ver si conocen esta canción, es así. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca o qué, me aloca o qué. Tu presente, tu ayer, me gustas, me gustan todo. ¿De quién? Aquí todas tienen que hacer lo que digo, ¿ok? Me gustan tus manos, a ver las manitos. Cuando te salvo, y te hablo, tiemblo de nervios, sé pensar que pudiera tocar. Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me querés, y soñarte sin su alma, yo leo mis placeres. Me gusta todo, todo, todo me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pecado sería no soñar También poder tocar Tu cuerpo, tu cuerpo y alma Cómo me gustas, me gustas Me gusta amanecer Y soñar así, soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta ¿De qué? De aquí arriba, a esa mano serena, siéntese Me gusta amanecer, me gusta amanecer Y soñar así, soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta No, 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 no Me gusta amanecer pensando que me queres Y soñar así, soñar mayor de mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer Me gusta amanecer Está... Cáctil Muy buena noche Selena Gracias por todo el amor Gracias por todo el cariño Ya nos encontraríamos de nuevo ¡Que estemos bien! ¡Chau! ¡Gracias!